Un juez federal en Austin ha establecido una audiencia para el 22 de agosto sobre la solicitud del Departamento de Justicia de ordenar al gobernador Greg Abbott que retire su barrera flotante de boyas del Río Grande. Abbott ha enfrentado intensas críticas de parte de la administración de Biden y de México por la reciente acción de su operación fronteriza. Abbott colocó una línea de boyas de mil pies de largo en el Río Grande en Eagle Pass para impedir a los migrantes cruzar la frontera. Esta semana el cuerpo sin vida de un migrante fue encontrado atrapado en las boyas. Abbott dice que la muerte ocurrió río arriba y que las boyas no fueron responsables. El gobierno federal argumenta que las boyas y el alambre de púas desplegado por Texas DPS son un peligro para la seguridad pública que no fue aprobado por el equipo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Soy Carla González, reportando. Gracias por ver el video.